Leticia Martín, secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español de San Fernando de Henares. ¿Nos puede hacer una valoración sobre las elecciones generales del 10N? Sí, buenos días. El Partido Socialista ha conseguido en estas elecciones generales en San Fernando de Henares subir el porcentaje de voto y quedarse doblando a la segunda fuerza política. A mí me gustaría personalmente destacar la tranquilidad que hubo durante la jornada y aprovecho para dar las gracias a todos los interventores y apoderados y apoderadas del Partido Socialista que tuvieron gran presencia en los colegios electorales y que hicieron un gran esfuerzo para que la jornada transcurriera con total normalidad. La segunda fuerza política en San Fernando de Henares ha sido Vox, para sorpresa de todos, y dado estos resultados, hoy por hoy el Partido Socialista en San Fernando de Henares se tiene que convertir, y ya lo está siendo, en el muro de contención de la extrema derecha, porque es muy sorprendente que en un municipio, sociológicamente, con el perfil que tiene San Fernando de Henares, la segunda fuerza política sea Vox. No obstante, nosotros seguimos y seguiremos trabajando para que la izquierda en San Fernando siga hacia adelante, ganando elecciones como está haciendo hasta ahora. Y a nivel local, ¿cómo puede afectar el que sus socios de gobierno hayan tenido esta debacle electoral? Bueno, yo considero que a nivel local lo que pide el Partido Socialista es que el Congreso de los Diputados empiece a funcionar cuanto antes, que haya gobierno cuanto antes también, para que las infraestructuras que, por ejemplo, necesita San Fernando de Henares, que dependen directamente del ámbito estatal, se puedan resolver, como puede ser la cuestión del apeadero en el polígono industrial, o incluso la accesibilidad en el apeadero de San Fernando, que utilizan tantos vecinos y vecinas. El resto, pues bueno, seguiremos trabajando exactamente igual, según lo estamos haciendo ahora. Creemos que estamos haciendo un gran trabajo y en esa línea seguiremos. Además, hemos tenido el aval de los vecinos y vecinas que nos han vuelto a dar su confianza en estas nuevas elecciones. ¿Y es usted que los resultados de Vox y en su momento los resultados de Ciudadanos en las anteriores elecciones se podían deber a ese voto de enfado de la ciudadanía? Bueno, realmente yo no soy socióloga, no soy analista. Habrá que ver detenidamente dónde se ha producido el trasvase de votos. Las elecciones fueron ayer, prácticamente esta mañana hemos terminado de recoger resultados por mesas, y habrá que ver de dónde viene ese voto. Yo creo que más de cabreo es hastío. Sí que es cierto que los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía en general, los vecinos y vecinas de San Fernando también, pues tienen cierto hastío. Bueno, pues ha habido una repetición electoral, han sido muchos procesos electorales en muy poco tiempo, pero al final, si se vota, se consiguen las cosas. Y el Partido Socialista ha conseguido una victoria en estas elecciones, porque tenía movilizado a sus votantes, a mí me parece que es importante, para frenar a otras opciones que a lo mejor no tienen la trayectoria que tienen partidos, como el Partido Socialista, que después de 140 años, pues la verdad es que hay una consolidación mucho más arraigada, a lo mejor, en nuestros y nuestras votantes. ¿Y qué le parece la participación? Bueno, en San Fernando seguimos estando por encima de la media nacional y de la Comunidad de Madrid en cuanto a participación. Es evidente que la tónica general es la que es. San Fernando de Henares no está aislado y este tipo de tendencias también se notan aquí. Y no obstante, si podemos presumir de algo en San Fernando de Henares, es que los índices de participación históricamente en todos los procesos electorales siempre están por encima. Y los que somos demócratas y nos gusta mucho la democracia, cuanto más participación, muchísimo mejor.